SEPTRONER Otro día más, que vuelvo a fumar, que pasa carnal Pásame la laira, pásame la bepa si ya no vas a fumar Traigo un modo infernal, mírame la cara La traigo bien demacrada, no pasa nada Por eso ya no digo nada, chale Hay una cosa que me tiene bien molesto a mí Tanta pinche gente hablando, inventando cualquier pendejada Y todavía les creen en sus putas babosadas Mientras yo te escribo lo que uno vive Y todo lo que te digo con el cora se escribe Y si canto con sentimientos, porque no importa el talento Si no cae adentro, si no cae adentro De tanto pensar y analizar, qué será de mi vida Me duele la médula espinal y mi crema se confunde Me provoca un cráter, me nubla todas mis ideas Mi alma pelea y de maldad se rodea Y le prendo fuego a la esfera Ya no aguanto el espuma, no tolero la espera Palpita mi corazón, ya no encuentro la razón Mi sangre se congela y ya no me bombea Ya no sé cuál es la razón Esta situación no siento sensación Se me olvidó este dolor y las ganas de hacerme daño De todos modos ya hice daño Año tras año, no estoy bueno ni malo No tengo cuernos ni alas, estoy entre el punto del medio A veces siento que me caigo, a veces recaigo Y que caigo en un lugar tan horrendo En verdad no entiendo Y no juego Nintendo Pero no muero en el intento Y la neta me quedo sin argumentos Pero soy un puto guerrero Un puto guerrero Es el troner, ya te la sabes Ya, ahí les va Qué buena Buena Se prende el cerro Se prende un desmadre Mira como lo hago Se prende como becerro Ya se la saben Sin detalles La tota madre Soy el troner de Baja California Ya, ya te la sabes 664 El área y la casa Lo sigo rapeando Me vale madre Lo que digan Aquí estoy Así que, que siga Que siga el cotorreo Que siga el bombeo Que siga el grafiteo Que siga el peleleo Mira como lo hago Que siga el deletreo No hay pedo Yo en mi aguito No pongo dedo No pasa nada Que llegue la placa Nadie no se aplaca Cla Pégate la placa Ya, ya Y me vale verga Si no le entiendes Nada Motherfucker Hey Sertroner